Claro que sí, pues muchas gracias, yo me encuentro aquí en el Centro Cultural de Cali, donde hoy se llevó a cabo la clasificación de diferentes grupos musicales que estarán participando en el Festival Petronio Álvarez. Santiago de Cali se está preparando para la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y diferentes grupos musicales se dieron cita en el Centro Cultural para audicionar, clasificar y poder presentarse a este evento. Ya hemos hecho una clasificatoria por todos los municipios de nuestro Pacífico y además de Bogotá. Hoy estamos en Cali con 33 agrupaciones inscritas, 28 de ellas en la modalidad libre. El festival se realizará del 16 al 21 de agosto y contará con 44 grupos musicales de diferentes categorías, versión libre, marimba, chirimía de flauta y se contará con muchas sorpresas más. Les tenemos una sorpresa musical de esos que ustedes llevan en su corazón, que saben que son Pacífico, que representan al Pacífico, no lo queremos anunciar, siempre decimos hasta que el contrato no esté firmado en la presentación, pero se van a morir de la dicha. Bueno, pues 44 grupos se presentaron hoy de diferentes categorías, esperando la aprobación de los jurados. Esta es toda la información que les tengo desde el Centro Cultural de Cali, sigan ustedes en estudio, informó Fernanda Gómez Zambrano para Telepacífico Noticias.